¿Qué pasa rebeldes? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy Raúl, junto a mí está Joy y lo que estamos haciendo es, por segunda vez, por desgracia la segunda vez es de nuestro análisis verde de... voy a ir a nuestra página de noticias a nuestro análisis de horizontes de model porque hicimos el análisis y se petó el vídeo así que nos ha tocado repetirlo cuando ya M20 prácticamente está a las puertas de estar el spoiler completo pero bueno, no pasa nada nosotros somos unos valientes y volvemos a hacer el análisis de horizontes de model que nos faltaba ya solamente el verde y bueno, doradas, artefactos y tierras que lo vamos a tener publicado justo detrás de este vídeo porque ya, como os acabo de decir, tenemos M20 pero bueno, no queríamos dejar esto sin terminar que es una lástima la verdad es que el formato mola mucho pero se nos va de trabajo un mogollón así que esto no lo vamos a poder volver a repetir sacar un rato es complicado sacar seis ratos es mucho más complicado la cosa es que contamos muchas cosas del verde y ahora os contaremos menos secretos sí, exactamente eso se ha quedado ahí en el limbo ya exactamente así que bueno, no pasa nada porque bueno estos spoilers lo bueno que tienen es que horizontes de models va a perdurar en el tiempo mucho tiempo, ¿vale? entonces está bien porque todas las cartas que veamos pues a vosotros os va a seguir ayudando a entender qué cartas son buenas y qué cartas no lo son pero bueno, a nosotros también nos ha fallado un poco el timing porque nos habría gustado que fuera algo como más directo, ¿no? entonces ya hemos visto que el formato este es guay analizarlo todo es súper guay, ¿vale? el feedback es muy bueno por vuestra parte pero se nos ha ido de madre con el tiempo y como no queremos que nos pase esto pues ya con M20 volveremos a nuestro formato habitual ¿sabes? de un día raras y míticas y otro día el resto o algo así y se acabó bueno, estamos con horizontes de modder aquí lo veis en claro estamos con el color verde y bueno, vamos a volver a contar lo que ya os hemos contado una vez aunque no lo sepáis en la primera línea pues encontramos a Ayula Reina de los Osos que bueno, no es que sea una grandísima carta para construirlo pero no deja de ser uno de los lords ¿vale? bueno, no es un lord como tal ¿vale? pero bueno, sí que es una super jefa de los osos porque siempre que otro oso entre al campo de batalla bajo tu control lo que le va a hacer es que o bien ponemos dos contadores sobre el oso objetivo y ella es oso os recuerdo que bueno, por nada que no lo haya dicho baja por un incolor y no verde y es un 2-2 ya sabéis que esto lo decimos también todo el rato para la gente que escucha estos vídeos y otra cosa que hacemos es que el oso objetivo que controlamos ¿vale? lucha contra una criatura que no controlamos entonces bueno esto en formatos más casuales es buenísimo en tu mazo de osos es buenísimo evidentemente en model pues no es buenísimo no es suficientes osos nada el dibujo mola que te cagas eso sí sí, el dibujo mola tiene flavor y estudio Gilby total ¿vale? pues está bien nacida del cedro rojo más antiguo nutrida con la savia del abeto más alto coronada bajo el pino más poderoso ahí lo iba a decir esa es Ayula bueno la siguiente carta que tenemos es influencia de Ayula un encantamiento que baja por 3 verdes sale ella ahí todo fuscada esta es un poco mejor la influencia es mejor que la propia Ayula sí, eso es esto es un encantamiento que dice descarta una carta de tierra crea una ficha de criatura oso verde de los dos bueno, Joey, ¿qué nos cuentas de esto? y bueno, el encantamiento baja por 3 verdes que es emula un poquito al que baja por 3 rojos el asalto sísmico y bueno, pues descartando una carta de tierra antes hacíamos 2 daños con el rojo con el verde ponemos una ficha 2-2 que es mejor que hacer 2 daños no siempre, pero si el otro está 2 vidas es mejor hacerle 2 sí, hombre, matarle a sus bichos si te está dando por culo sí, pero bueno, ponerle el oso al final matarle a los bichos al final le bloqueas que bueno, afectos consigues más o menos algo parecido, sí hay situaciones, pero bueno esta es bastante buena es un encantamiento que tiene bastante potencial y a mí me parece que si sale un mazo con Life from the Lomb que es una carta que te recupera 3 tierras del cementerio y luego te la vas recuperando con la habilidad de dragar creo que se puede llegar a construir un mazo, ¿vale? ajá con este Life from the Lomb vamos a verlo aquí que es, bueno, regresa 3 tierras del cementerio de tu mano y luego dragar 3 vas recuperando el Lomb aquí lo tenemos, el Life from the Lomb eso es eso es, entonces, bueno con vamos, ¿no? con estas dos jardines claro, y entonces tú lo que haces es pues subir de 3 tierras descartartelas para crear 3 osos ah dragar el Lomb en tu fase de robo seguir con las 3 tierras o mejor aún si tienes mucho maná podrías recuperarte una de las nuevas tierras cicladoras que aún no hemos visto ¿vale? pero cuando vas a robar con la tierra cicladora tragas el Loam lo vuelves a tirar lo vuelves a tirar lo vuelves a tirar te recuperas de 3 tierras gastaste una para ciclar ahora tienes 5 ¿vale? y ya todos los días claro, entonces ¿qué pasa? que eso es triple verde tendríamos que construir un mazo alrededor totalmente de este color bueno, no pasa nada porque Loam influencia con parte en color y bueno con las tierras dobles y todo eso tampoco sería algo tan complicado pero bueno el formato modern a día de hoy está muy destruido por muchos sitios si esto cambiase en algún momento se podría llegar a intentar hacer un mazo que gire alrededor de Life from the Loam y está bien que utilicemos la influencia de Ayura de Finisher y de Estabilizador de Partidas vale, perfecto vale, la siguiente es una carta delimitado que será el Cebramado pasamos de ella pero en la siguiente línea ya encontramos dos cartas muy importantes una de ellas es Ouffer Recolector por 1 in color o 1 verde una criatura 2-2 que dice las habilidades activadas de los artefactos no pueden ser activadas el dibujo es absolutamente brutal es un bicho super feo es un Ouffer es un Ouffer es un Ouffer son horriblemente feos pero la carta es buenísima el precio 4 pagos y medio ya nos indica que es una carta que tened en cuenta y ya se pueden ver construcciones con 4 de estos de base y sobre todo estos bichos verdes bueno, hacen un Stony Silence básicamente que es quitar todas las habilidades a los artefactos eso es hay muchos artefactos en el formato mazos que incluso giran totalmente 100% alrededor de los artefactos y este es un bicho que se va a jugar en construcciones verdes y sobre todo en mazos que llevan Short of Calling Connected Company buscarte estos es una maravilla claro y si tú puedes hacer contra esos mazos pues mira de turno 2 o 3 mete uno de estos en la mesa pues esto le hemos hecho buena a lo mejor se lo llevan uno pero si lo gusta sí, pero bueno ese es un tutor y ya te lo encuentran y te destruyen buenísima carta teniendo muy en cuenta que un Stony Silence es buena es difícil de matar una criatura siempre es más fácil de matar pero un Stony Silence no pega y un Stony Silence tampoco te lo puedes buscar exactamente y esto pega vale la siguiente es Sierpe Conífera una infrecuente que es delimitada así que la saltamos pero la siguiente que se llama Pasos Aplastadores ojito con ella con Juro de Coste sin Coste vale nos indica que es de color verde de acuerdo y tiene a suspender 4 por un mana verde es decir que por un mana verde lo podríamos suspender y lo que hace es que creará dos fichas de criatura rinoceronte 4 por 4 verdes con la habilidad de arroyar vale ¿cuál es la peculiaridad que tiene esto? bueno la peculiaridad es que es un coste cero lo primero sí cuando no tiene coste se consideran coste cero pero sepáis hay una baraja que bueno hay varias formas de aprovechar estas cartas por ejemplo Livinense lo hace con cartas de cascada cascada sí o sea que poner dos rinocerontes 4 por 4 con la habilidad de arroyar no nos va a resolver ninguna partida con lo cual no podemos girar alrededor pero hay una carta que se llama Asfortold vale en español se llama Según la profecía estupendo no lo habría dicho ni en mil años que es un encantamiento que entra y no hace nada pero cada turno le vamos a ir poniendo un contador de profecía y una vez por turno podemos lanzar un hechizo gratis en nuestra mano que su coste sea igual o menor a los contadores de profecía eso es podemos pagar cero eso es en vez de pagar su coste este coste esta carta tiene coste cero se me ha puesto ahí una movida en la tabla no tiene coste pero te deja pagarlo por cero claro entonces que pasa que según cuando bajemos el según la profecía todavía no tiene contadores con lo cual solo podríamos jugar cartas de coste cero que casualmente esto lo tiene entonces podremos hacer turno 3 según la profecía y esto y en el siguiente turno le pondríamos un contador y podríamos seguir jugando esto exactamente vale porque es x o menos exactamente entonces bueno este es un mazo que ya existe con el ancestral vision que se llama las tres cartas y de hecho ahora llevan de estas dos llevan el ancestral vision y llevan los pasos aplastadores pero claro llevar una carta como esta pues a ver si en el turno 3 pones dos rinocerantes 4-4 ahí si que hay mazos que van a tener un problema claro y tu imagínate si en vez de hacerlo en el turno 3 te va por hacer mana jerarca mana as fordol no y más que los jerarcas estas son mazos un poquito más que a lo mejor llevan que a lo mejor llevan simian spirit guide que llevan el monete que es otra forma de acelerar pero claro si lo haces de turno 2 aunque no vayas a ganar con ellos porque el mazo tiene un late game muy bueno el otro tampoco te va a ganar no 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 tiene que pasar por delante de dos rinocerantes exactamente y como bien has dicho tú también llevan ancestral vision la visión de ancestral que te da tres cartas entonces puedes hacer pues en el siguiente turno unos remotores tal y bueno ya está ya te la he liado vale entonces los pasos aplastadores ya sabéis con qué comban vale bueno la siguiente es la ermitaña que es tía no ermitaña del bosque profundo vale esta es otra carta que esto es un un revival esto es un remember de tiempos pasados porque está inspirada en otra carta que es el ermitaño trastornado vale creo que es ermitaño sin H si perdón oh no si 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 oh no bueno bueno pasa nada tío ermitaño trastornado esto es una de mis cartas fetiches de verdad que es una de mis cartas fetiches de cuando yo juego a magic porque hace muchos muchos años jugaba con mi mazo detrás de windrider con derrangle termit oposición winteror lo tenía todo vale entonces esta carta solo llevaba una del mazo o dos pero para mí ha sido una de las cartas más importantes que hacía este tío pues era un 1-1 que bajaba por 5 manadas que le ponía 4 ardillas vale y él le daba más o menos las ardillas y tenía eco así que había que volver a pagar el mana o implotaba pero las ardillas se quedaban las ardillas se quedaban entonces ¿qué es la que tenemos ahora? la que tenemos ahora es la ermitaña del bosque profundo que es exactamente igual pero en vez de tener eco tiene 3 montadores de vanishing desmaterializarse o sea ella va a durar en la mesa 3 turnitos y esta nosotros cada turno le vas quitando 1 y cuando se queda sin esos 3 desaparece desaparece de hecho voy a coger aquí mi carpeta de oldie vale que tengo por aquí mi carpeta de oldie y os voy a enseñar mi carta de oldie si es que la tengo en esta carpeta no, no la tengo en esta creo que la tengo en la otra esa no es tan oldie esa carpeta sí, sí, hombre esta carpeta tiene muchas cosas de oldie el force de llano guarde beta o alguna cosa de esas tendrá yo creo que las tengo ahí yo creo que las tengo ahí dejadme, dejadme, dejadme que me luzca por favor que luzca de mi oh bueno, no os lo estoy diciendo de coña están dedicados y alterados por el auténtico que walker mira, aquí os enseño uno este es foil como si fueran marionetas ahí con los hilitos este para Raúl aquí tenemos otro que tiene aquí una flechita claro que esta o sea que no estoy vacilando es que de verdad es una de mis cartas fetiches estas las tengo desde cuando yo empecé o sea de mi época de empezar a jugar a Magic o sea no es nada no os digo nada bueno, está por aquí Dani Otón por favor Dani saluda a cámara hola ahí estamos es una putada porque Dani estuvo en el otro vídeo también estuvimos hablando del regrowth y todo eso es curioso ya tío, que cosas espero no agafaron no, no, no este 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 va a salir del tirón no me fastidies hijo de la edición no, no con este no con este no va a salir hay algo malo en este vídeo bueno una bestia pero bueno es lo que hay no podemos hacer otra cosa la ermitaña antes hablábamos de OUF que lo puedes jugar en barajas de tutor pues aquí también exactamente exactamente esta de mazos como aquel que he jugado yo que era un mazo que también buscaba además era como muy toolbox pues en algún momento dado por una sola carta poner cinco cuerpos en mesa puede ser interesante ¿vale? o sea esto tiene tiene su rollo y con arma contra intrusos por ejemplo que se juega este tipo de cartas porque dispara muchos triggers y hace muchas cosas pues bueno pues adelante con ella es una carta que no va a pasar a dar el corte ¿vale? obviamente pero que a nosotros a mí personalmente me gusta puede llegar a jugarse una copia sí está guay a mí eso me gusta y además son ardillas joder o sea qué más que decir bueno con la élfica otra reedición común que da más dos más dos y tiene buyback ¿vale? otra habilidad recuperada y se va a recuperar ahí está el toque de humor bien el anulo excavador que es una bestia rana ojito al dibujo vamos a hacer un zoom aquí a lo cutre fijaros el dibujo de este bicho tío qué contento está sí no te creas que se come moscas no, no se va a comer una alhombra que he pasado por ahí le faltan unos cuantos dientes sí tío pero los cuatro que tiene madre mía los cuatro que tiene se te hincan ahí alucina chaval bueno siguiente línea otra carta muy interesante que además está subiendo de precio la tendencia está hacia arriba constante además estamos hablando de la fuerza del vigor esta es la pitch card verde por dos incolores y dos verdes tenemos una carta que destruye hasta dos artefactos o encantamientos objetivos doble naturalizar por el doble de coste todo natural bien pero doble o cuádruple ojo eh es i o sí sí no pero claro como si te hagan naturalizar dos incolores y dos verdes naturalizar y naturalizar ya pero naturalizar tienes que elegir aquí puedes hacer dos y dos dos artefactos y encantamientos objetivos i o o sea puedes hacer dos y dos uno y uno uno y cero en total cuatro eso es eso lo entiendo yo pero tienen que ser dos y dos o sea dos artefactos y dos encantamientos seguro hombre hombre si no porque pone i o porque te puede ser artefacto y encantamiento o artefacto y encantamiento uff esto yo a mi me has hecho dudar pero yo lo tendría claro que destruya solamente dos eh o sea que como máximo destruye dos sí sí bueno esto que nos lo digan no 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 lo vamos a comprobar ahora mismo o sea lo vamos a comprobar ahora mismo esto es en inglés se llama force of vigor force of vigor y el ruling vamos a buscarlo vale ya o sea estas dudas no 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 pero está guay que tú tengas esta duda y que lo tengamos en cámara porque además va a ayudar a que yo creo que son dos lo digo antes de tú también crees que son dos ahí está el gutterer vamos a mirar el gutterer es como dios claro miramos el gutterer que es la página oficial de wizards en el que nos tienen que dar algún tipo de ruling si es que lo hay vale pues no dice nada de esto up to two targets up to two hasta dos target artifacts and or enchantments probablemente sean dos sí así que no os extrañéis si jugáis conmigo y os quiero destruir cuatro jajaja pero que el modal el modal de i o es que no tienen por qué ser artefactos que no tienen por qué ser iguales no artefactos o encantamientos o artefactos y encantamientos vale o sea yo creo que se refiere al tipo al tipo de cosas que peta como los chachitos que hacen daño y dice hasta dos daños entre criaturas y o playwalker eso es exactamente yo creo que la cantidad la cantidad de Dani quieres ver mi carpeta de oldie venga vale la cuestión es que esta carta es pitch vale o sea las pitch cards son las cartas que te permiten descartar una carta fuera de tu turno vale en este ciclo que ha salido descartar una carta de ese color fuera de tu turno para poder jugarla sin pagar el coste de maná vale esto es súper importante porque lo podemos hacer en nuestro turno cero vale el otro puede jugarnos en su turno uno nosotros estar en nuestro turno cero en otro jugar por ejemplo un mazo de affinity o un mazo de encantamientos un mazo de auras y nosotros en su turno nuestro turno cero podemos descartar una carta verde y esta y hacerle pam pam rompo de rompo eso es very powerful eso está really powerful está muy muy bien muy muy bien mira está Dani flipándose con las cartas que hay por ahí alguna cosita bonita bueno buena carta hay que tenerla en cuenta no la dejéis pasar porque es muy buena carta se juega a banquillo y se va a seguir jugando si 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 siguiente neviguana carta de límites pero es muy cachonda vale que es una iguana helada que tenemos aquí todo el rollo de las criaturas nevadas que me parece guay la siguiente es otra carta muy oldie que es el génesis que bueno esto evidentemente en el estándar en su estándar de hace mucho tiempo se jugó en mazos de legaz incluso se llegó a ver un génesis porque te permite recuperar cartas de la mente y tal a día de hoy pasamos de ella completamente porque bueno no es una carta nueva y hacemos una carta que sabemos que no se va a jugar la siguiente revelación glacial por dos incoloros uno verde mostramos las seis primeras cartas de la biblioteca y podemos poner en nuestra mano cualquier cantidad de cartas de permanente nevado que se encuentren entre ellas y el resto del cementerio es un conjuro es lo mismo que una estampida si un lit de estampida un lit de estampida que se queda a los bichos en ese caso aquí todos los permanentes nevados eso es poderoso todos los permanentes nevados eso es mucha chicha incluye tierras exactamente y aparte claro el problema es que tiene que ser nevados no sabemos si nevados va a funcionar o no pero bueno tiene que ser todo nevado eso es una complicación hay que construir ahí vaya que si como diría Naruto te va yo pero bueno aún así si se construye una baraja nevada esta carta nos va a dar muchas cartas vamos a poder hitear tres, cuatro, cinco cartas con esto muy fácilmente en un mazo nevado porque tendremos tierras nevadas así que ojo con ello también por si os hacéis el mazo nevado siguiente carta bebechizos serius business serius business bueno doce pavetes mítica un color verde criatura 2-1 víbora víbora sube de nivel que hace cuando sube de nivel nivel 3-7 esto os recuerdo que se puede jugar solamente a velocidad de conjuro pero tantas veces como quedamos en un turno la maná que nos sobre pues exactamente sube por un incoloro y cuando hemos subido a nivel 3 es decir pagamos tres veces se convierte en un 4-4 protección contra instantáneos ojo cuidado se salta mucho remover claro la baja de turno 1 te bajas un 2-1 de turno 2 le haces va subo un nivelito que me sobra el maná de tirarte el dures y en el turno 3 le subo otro par y ya tengo un 4-4 pro instance que es bastante serio pero si llegamos a subirlo a nivel 8 si lo subimos a nivel 8 pues you win protección contra todo al más estilo progenitus o justo justo no ¿cómo se llama el otro? el 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 merfolk 3-1 de hecho esto es mejor que el merfolk 3-1 el 1 ¿cómo se llama? el nameless 1 sí pero no el turno en el námenemesis tiene protección contra todo lo del jugador si tú tirases un piroclas te lo matarías tú solo este no protección contra el jugador tiene el otro tiene contra claro tiene contra todo lo del jugador que tu nombre es este no este contra todo esto es directamente como dices tú un progenitus eso es un progenitus 6-6 eso es no está mal un progenitus 6-6 en el que hemos invertido un total de 9 manás pero evolucionándolo poco a poco como nosotros queramos que lo podemos tener unos cuantos turnos como 4-4 pro instant que ya suena bien y en un momento dado hacer el cataplamba y ahora te fulmino vale se está jugando se está jugando por una carta además que vimos en el color blanco que era el ranger captain of eeus vale que es por 3-1-3-3 que te busca un coste 1 el ranger of eeus el original es por 4-1-3-2 que te busca dos costes 1 hay mazos que se están buscando este bebé hechizos vale y luego también lo estamos viendo en construcciones como yunzo verde-negra yo te voy a reconocer una cosa yo me quiero montar una yun con 4 de estos wow me gustaría montarme una yun con 4 de estos me parece súper interesante al torte que es bastante bueno porque la yunza al final es una baraja que al torte que te quiere robar un termogoy que es muy grande y este es muy bueno y aparte como ahora ya puedes jugar el fast trenza sangrienta vale o sea hitear esto este es el típico coste 1 que no te importa hitearlo con la elfa eso es que es una de esas cosas que mola el no tener cartas baratas que caigan con la elfa que sean malas no esta te cae y dices tú espera espera que al siguiente turno es 4-4 pro instant y en el siguiente 8-8 pro todo o sea 6-6 pro todo y te vas a jugando eso es bien buena carta muy muy buena carta no os desprendáis de los vuestros mi recomendación quedaros kipear siguiente colmilludo crossano otra grandísima carta tiene muchísima historia a sus espaldas esta carta baja por 7 es un 6-5 bestia jabalí ahí están los colmillitos ahí es por eso se llama colmilludo no es por nada vale es una carta que tiene ciclo por 2 y 1 verde y cuando ciclamos esta carta lo que podemos hacer es buscar en nuestra biblioteca una tierra básica mostrarle poniéndose la mano es decir ciclar por 3 manás nos dará 2 cartas primero la que nos da ciclar y también la tierra que buscamos vale además este sirve para fixear si juegas verde con otros 2 colores la tierra que te buscas será el tipo que tú quieras el tipo que tú quieras exactamente y aparte pillamos la carta o sea que está interesante de hecho tú ciclas por encima de robar la carta del ciclo sale la de buscar primero buscas la tierra resolves la tierra y luego robarla de ciclo es decir que no te vas a robar la tierra y luego buscarla eso es súper importante también entonces bueno no da el corte a modder pero residualmente se puede llegar a ver no es mala carta seguimos una carta que a mí me flipa se llama tribu de Janowar vale 3 verdes es un 3-3 y lo giras y te da 3 verdes fin y es el foo es el foo 3 Janowars ahí fusionados claro tío mira los sailos tienes aquí aim the boss Janowar 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 y una sola carta por 1-1-1 que te da 3 por 3-3 que te da 3 eso es ¿cuánto juego va a ver esta? pues poco obviamente en mazo de elfo pues mucho porque mola ¿sabes? da 3 verdes es un 3-3 sacarán el patriarca Janowar que será por 10 verdes un 10-10 que de 10 manas bueno este lo que mola es que en los mazos que tienen esa habilidad que se encarga de contar cuántos manas tenemos de cada tipo vale exactamente en los mazos de devoción pues esta carta es muy buena porque por 3 manas devoción 3 vale y aparte da 3 verdes además tú eres una persona muy devota a los Janowars yo soy completamente devota al color verde en general sé que está lleno de haters tío pero yo soy muy amigo de los orejulos siento estos comentarios lo que hay tío me gustan los elfos siento los comentarios mira mamáosa la siguiente es carta delimitado carta de pauper también carta encantadora baja por 2 es un 2-2 y por 5 desde el cementerio la podemos exiliar para crear 2 tokens de oso verde 2-2 o sea escuchadme no está nada mal en limitado es muy buena vienen los osesnos sí en limitado de hecho en limitado normalmente lo que queremos son drop 2 que hagan algo más y éstalo este cumple perfectamente sobre todo que hagan algo más a partida avanzada que digas tú joder robarse ahora el bicho barato no estaría tan mal exactamente y éste lo cumple éste lo cumple perfecto pero perfecto del todo vale seguimos vejemos de murasa carta de límites pasamos de ella cultivador nantuco carta de límites pasamos de ella mango está ágil vale esto es una reedición esto en legacy se ha jugado durante mucho tiempo mucho mucho tiempo en estándar en su momento se jugó ahora estamos en modern y yo dudo de verdad que esto llegue a tener importancia después de ver cartas como el bebé de hechizos que acabamos de ver vale si de hecho la mangosta yo cuando empecé a jugar legacy la jugaba en 3 hold que es la habilidad que tiene umbral que simplemente te cuenta el cementerio y si tienes siete más cartas se activa si tenías siete más cartas y dejas de tenerlas porque te lo exilian pierdes el bonus exactamente esto no es como la la bendición de la ciudad que una vez que lo consigues se queda aquí hay que mantener ese velo perdón ese umbral y de hecho ya que aquí nombras el velo pues tiene la habilidad antigua velo se lo dice en inglés que no es antimaleficio no es mucho peor es peor porque esta tiene que no puede ser objetivo el chiste de habilidades de nadie ni tuyos tampoco eso es en su día fue un bicho muy bueno muy agradecido y ahora pues es un bicho que se ha quedado pequeño contra las otras opciones ahora es un bichillo que se da con una serpiente y ya está vale la siguiente esto es totalmente historia de magic se llama reverdecer nunca jamás se ha llamado reverdecer suena como el orto vale porque porque la carta de la que estamos hablando vamos a darle aquí no es ni más ni menos que esta fijaros lo que os voy a enseñar de alfa tu regrowth o sea estamos hablando de historia viva de magic esto es el famoso regrowth esto estaba considerado casi casi power 9 en su momento o sea esto era equiparable casi a los moxes tú fíjate lo que son las cosas el otro día cuando estuvo aquí el botón nos pudo confirmar esto que del vídeo que no hemos podido publicar si que nunca se ha visto nos confirmó que esta carta estaba así y claro yo le decía eso le decía hombre es que cuando la carta que te devolvías era un black lotus o un ancestral eso es eso es y cuando había menos variedad de cartas en general cuando tenías menos cosas de las que elegir imagínate poder recurrir a un disco de nevinibral otra vez o otra vez a la balance te tiro una balance te voy a tirar otra te tiro una ancestral me voy a tirar otro eso lo puedo llevar uno pero con el regrowth llevo tal ¿vale? y cuando se podía jugar se podían llevar hasta 4 regrowth tío o sea evidentemente está restringida en vintage ¿vale? creo que ya no no estoy muy seguro creo que ya no está restringida no estoy seguro vintage ya es otro juego para mí es otro juego exactamente pero bueno esto es historia de magic infrecuente como siempre ha sido ¿vale? evidentemente aquí va a jugar o sea va a haber cero juego ya vale seguimos cuidadora de las carchas es una carta casi casi delimitado pero hay que mencionarla porque por un lado es común es jugable en pauper por otro lado es criatura nevada comba con lo que hemos hablado antes de los permanentes nevados es un 2x2 que tampoco es despreciable pero la habilidad está bien que es enderezar otro permanente nevado ojo cuida con esto ¿vale? esto está bien y en un mazo si en algún momento hubiese un mazo de nevado seguramente la druida esta druida querría ir en él ¿vale? exactamente vale seguimos otra carta delimitado que también es criatura nevada pero esta nos da un poquito más es bastante buena el límite exactamente con vuestros mazos metedla cuando jugamos otro bicho cuando más 2x2 o sea que esto pega mucho la siguiente es otra de las mejores comunes delimitado que es el zapato brutal que también probablemente el verde se da mejor pero si está está ahí es un semual por uno que dices tú venga ya super carta super carta pero bueno esta que para mí es una de las cartas más reveladoras de la ampliación no tenía mucha fama no tenía muy buena aceptación por parte del público en general hasta que la serpiente loca se ha empezado a ver y ahora ya se juega pues sí estamos hablando de maximizar conjuro por un verde hasta el final del turno una criatura objetivo de control se convierte en una sierpe verde con fuerza y resistencia base 6-4 sobrecarga de 6 manás quiere decir que si pagamos 6 todas nuestras criaturas se convertirán en sierpes con fuerza y resistencia base 6-4 y la fuerza y resistencia base en este caso pues es clave porque es muy clave la fuerza y resistencia base digamos que es la que está impresa en la carta es justamente eso por ejemplo en la rana de espolas su fuerza y resistencia base será este valor el 1-1 que está aquí escrito y lo que quieren decir con fuerza y resistencia base es que todos los bonus adicionales que nosotros le pongamos a esa criatura se contarán aparte claro eso es lo que haremos será cuando una carta que cambia la resistencia base lo que hace es que tachamos este valor y pintamos este otro valor con lo cual si conseguimos dopar de otra manera a un más 3 más 3 o lo que sea a nuestra criatura pues esto se acumulará será un 6-4 más 3 más 3 y entonces esto pues lo dijimos la otra vez esto comba muy bien con los bichos de infectar no hables como si ellos no hubieran visto no no lo han visto pero que yo estamos viendo un déjà vu de esto exactamente han cambiado algo en matrix eso es yo la razón por la que decía que esta carta era absolutamente ridícula era precisamente por los mazos de infectar porque claro el mazo de infectar es un mazo de bichos 1-1 infectar de hecho podríamos ganar en turno 2 haciendo mana elfo si el otro hace una jugada mana elfo de infectar que interactúa y haríamos turno 2 turno 2 le hacemos más 6 más 4 le hacemos 6-4 y le tiramos un poder de antigua cruz a que damos 4-4 y 10 de infectar en turno 2 la posibilidad de ganar de turno 2 está ahí tan bichi pero que si no ganamos de turno 2 no pasa nada que las posibilidades de ganar de turno 3 o 4 se ultra maximizan claro eso es vale porque tenemos una carta que da más 5-5 exactamente esto virtualmente es como hacer un dopador que en vez de dar más 4 porque un bicho de 1 le das más 4 se convierte en un bicho que pega de 5 en este caso sería un bicho de 1 se convierte en un bicho que pega de 6 así que virtualmente es un dopador que da más 5 a la fuerza es súper relevante esto es súper relevante y es mucho eso de convertir un nexo por ejemplo en el turno 3 o 4 convierto el nexo maximizar tepecotecano y te digo una cosa inbox ya que estamos hablando de infect ojito porque la baraja siempre ha sido verde azul y ahora están metiendo blanco para nuestro amigo el teferi pequeño porque con un teferi pequeño el otro no puede jugar nada en tu turno y proteges tus nexos y yo añado a lo que tú estás diciendo también se están viendo con la madre de las runas nuevas ojo eh ojo cuidado que también te la están haciendo con eso madre de las runas nuevas y a ver cómo me ganas la gente sabe mucho tío así que ahí lo dejamos bueno maximizar infrecuente un pavo y medio yo enamorado de ella por lo que os estoy diciendo pero me pareció súper curioso que sacaron la carta como esta además te la convierte en sirpe verde pero esto no quita lo que sea la carta me explico la rana de esporas va a seguir siendo una rana de esporas con todo su texto con todas sus habilidades y aparte de rana será sirpe verde verde y en vez de un 1-1 un 6-4 pero seguiría teniendo sus textos que por eso los mazos de infectar siguen infectando vale la siguiente rana de esporas esta es una carta que bueno ya conocíamos ya ha entrado vale estaba en profecía como común ahora estaba en moder vale que no existía y bueno ojo cuidado porque esta carta también puede tener algún tipo de jugabilidad residual vale si se puede jugar a jugar en esos mazos que decíamos de buscarte uno por y tal exactamente es un bicho que hace niebla y ya está se sacrifica para hacer una niebla no te hace daño de combate vale en pauper ya se está jugando ya se jugaba y evidentemente pues que aparezca está muy bien siguiente druida brote florecedor por 2 sin color 1 verde criatura druida elfo 1-1 que cuando entra al campo de batalla podemos sacrificar una tierra si lo hacemos buscaremos hasta dos cartas de tierra básica y las pondremos en el campo de batalla giradas y después barajaremos nuestra biblioteca esto es lo más parecido a un harrow a un gradar vale que es una carta que ya existía pero es peor que el radar ya que el radar las tierras hacía exactamente el mismo efecto vale voy a coger el radar antiguo el más antiguo que es este de aquí vale que a mi me gustan las cartas antiguas hacía el mismo efecto pero las tierras entran enderezadas claro y además es instantáneo el harrow pero aquí te da un 1-1 que al final es un cuerpo eso es y las tierras entran giradas pero bueno tiene muchas sinergias con eso de tener cartas en el cementerio encontrar más tierras eso es vale estás jugando una roja verde negra y te falta el negro pues te lo buscas así que carta que igualmente no es una carta que nos llame mucho la atención pero el efecto es bueno y de nuevo volvemos a tener una carta que residualmente se puede ver en cualquier tipo de construcción vale o sea que es una carta que para construido tiene usabilidad es útil en construido vale de las tres siguientes nido de ardillas otra reedición esta no estaba estaba en odisea ahora la han sacado para modder esta no va a pasar el corte encantamos una tierra la giramos para poner una ficha con arma contra de intrusos comba vale podemos combar con arma contra de intrusos pero claro arma contra de intrusos no está en moda si no me equivoco si está en octava si está en octava ah está en octava yo estaba pensando en septima bueno pues combamos con ella si queremos vale o sea podemos hacer el combo de arma contra de intrusos es un combo de dos cartas un combo bizarro si bueno tampoco es un bizarro lo único que tiene pues es que es un combo lo he dicho es un combo un combo bizarro a ver las ponemos juntas para que veáis de lo que os estamos hablando aquí lo tenéis arma contra de intrusos los bichos no se enderezan pero siempre que una criatura entra al campo enderezamos todas las criaturas vale bueno tiene que ser un bicho vale no es que esto combaba con hay un bicho que endereza tierras vale entonces hacías ah vale vale hacías el combo de con el bicho enderezo la tierra con la tierra pongo el token entra el token endereza el bicho el bicho endereza la tierra la tierra entra con el token necesitamos una pieza adicional exactamente falta una pieza más y hacíamos bichos infinitos vale entonces bueno es otro combo residual que mola que mola o sea estas cosas a mi siempre me gustan nada más si tu juegas modder pues te puedes hacer un combo bizarro para jugar con tus colegas y matarles con ardillas wow bien vale la siguiente es un fragmentado que lo que hace es que siempre que hagan daño de combate los fragmentados se pone un contador está bien vale es un fragmentado por 3 que pone es un 2-2 vale pasamos de él ya sabemos que los fragmentados nos molan la siguiente es una carta de límites que pasamos también la umbra también es una carta de límites aunque es una umbra y esto siempre mola vale la siguiente es emboscadora de las copas que bueno es carta de límites es carta de límites está bien porque tiene rapidez que la podemos jugar de la mano siempre que ataca la carta de adjetivo gana más o más cero o sea bueno bien pim 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 limitado total la mejor carta de límites común verde sí junto con el zarpazo pues este que te pone dos elefantes por cuatro manás primero uno luego el otro con el rebote pero si imagina por cuatro un 6-6 sería muy bueno y este es por cuatro dos 3-3 que virtualmente suman esa fuerza que pueden ser mejor o peores que el 6-6 pero que al final es fuerza de resistencia 6 exactamente vale aquí tenemos otra dañita que es una carta limitado dibujo muy chulo por cierto y pasamos al florecimiento descontrolado una mítica seguramente no es la mítica más barata de la ampliación porque hay una criatura multicolor más barata pero es de las más bajitas de la ampliación y aún así a mí la carta me parece siempre interesante porque todas las cartas que hacen efectos como el del florecimiento siempre son interesantes es un encantamiento que baja por dos incolores uno verde y dice que siempre que lancemos un hechizo de permanente con un coste de mana que contenga una X duplicaremos el valor de X y siempre que le hacemos un hechizo instantáneo o de conjuro o activemos una habilidad si el coste de mana de ese hechizo o el coste de activación es X copiaremos el hechizo o la habilidad y podremos elegir los objetivos que es una especie de duplicar sin duplicar eso es los permanentes los duplica la típica hidra de coste X que es una XX pues eso todo lo duplica hay Lorde de las Hidras ahora también eso es y luego la típica bola de fuego pues entonces si tiramos una bola de fuego de 5 pues la haremos de 5 y otra vez de 5 exactamente puedes hacer una expansion explosion de 5 y 5 eso es mola o si tiramos ese típico short of calling pues tiramos un short de 4 doble short of calling pues no será un short de 8 lo hacen por esto porque no sabemos tirar dos shorts de 4 que un short de 8 es mucho mejor dos de 4 de hecho bueno el de 8 te puedes buscar un Griselbrand dependiendo de lo que estamos buscando en el mazo podría ser mucho más cheto buscar una carta más cara más tocha que dos más baratas pero lo hacen por esto lo hacen por no pillarse los dedos carta lenta obviamente es un encantamiento que entraría no hace nada pero que si os queréis flipar os podéis flipar mucho si 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 aparte que ojo que tiene muchísimos combos esta carta o sea no uno ni dos muchísimos combos yo estoy seguro que la gente de Commander a esta carta le va a sacar muchísima muchísima tela o sea interesante interesante siempre pasa con este tipo de cartas igual si sois jugadores de Commander o jugadores casuales esta seguro que os interesa vale la siguiente otra carta super oldie que vuelve a mi mazo de ardillas tío y trae de Windrider también lo jugaba un muro de flores si ya lo he visto en Aluren esta claro y en Aluren por supuestísimo que sí a ver por dos manás bajamos un 0-4 defensor que cuando entra al campo de atalle robamos una carta esta carta la teníamos en el color blanco que se llama Wall of Omens de hecho está en Rise of Eldrazi es de Roe vamos a buscarla el Wall of Omens es de Rise of Eldrazi y después lo sacaron en pero vamos estuvo en su estandarte quiero decir uff la he liado Wall of Omens si voy a buscar Off Omens mejor no Omen 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 ah no 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 eres la máquina vale así que lo sacaron en Rise of Eldrazi es el Terminal Masters la primera vez lo sacaron bueno en el color verde ahora es una carta que no asistía esto ya asistido es una carta que está cara o sea que es una carta que vale tres pavos o sea que no es moco de pavo precisamente o sea estamos hablando de una carta de tres euros es una carta buena que es muy buena contra mazos agresivos nos permite ahí aguantar en la mesa y aparte nos da esa cartita tiene sus inercias para poder estar recuperando cartas si tenemos manera de fluctuar esta carta que entra y salga y bueno su original porque esta salió como dices tú en Rise of Eldrazi su original era esto el Muro de Flores vale esto es mucho mucho más antiguo misma carta distinto volumen exactamente el Muro de Flores es mucho mucho más antiguo vale porque el Muro de Flores estamos hablando de una carta que viene desde fortaleza vale nada que ver el dibujo es absolutamente increíble precioso me encanta vale el frame el frame antiguo como se nota esto ya es para carrozas como yo del Magic lo vemos de otra manera yo he vivido este Magic y me gusta mucho más que este pero bueno entiendo que este también estéticamente está muy elaborado pero bueno ya esto es son gustos los Oldies los Oldies es lo que tienen bueno buena carta también muy buena carta vale seguimos ya con las tres últimas que son pues mira te diría son casi cartas delimitadas error creo que esta primera es la que es la que merece combar merece comentar comentar sí sí es que yo ya me pongo muy nervioso capear el temporal vamos a ver tiene tormenta ya yo y dice hostia tiene tormenta hombre es que vamos a ver las cartas que tienen tormenta hay que tener mucho cuidado con ellas en pauper que es el formato donde más lejos han llegado las cartas de tormenta vale las han chapado todas todas hay una que todavía se juega en pauper vale que también daba vidas vale pero todas las demás dejaron la fisura temporal para que no se combara y hasta con la fisura temporal que nada de subir permanente se la mano se comba te destrozaba sí 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 vale ganas tres vidas ganas tres vidas instantáneo ganas tres vidas por dos manas y tiene tormenta vale ¿por qué esta carta comba? pues mirad ha salido una carta que se llama bolas citadel vale eso es que es una carta ridícula es una carta que dices tú bueno nosotros ya cuando hablamos de la bolas citadel ya dijimos oye esta carta tiene toda la pinta de que se comba con ella y tú dices bueno vale tiene toda la pinta que se comba con ella aquí siempre se comba con algo bueno pues mirad la bolas citadel te permite mirar la carta de arriba vale y la puedes jugar la carta que tienes arriba pero pagando vidas pagando vidas vale entonces ¿qué pasa? tú imagínate que te haces un mazo de cacharros de mierda que este baraja que os estamos diciendo ya existe o sea que podéis buscar en internet y encontráis estas listas tú empiezas a jugar artefactos de coste 1-0 plin 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 mierda 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 vidas con vidas ¿eh? pierdo una pierdo dos pierdo tres pierdo cuatro pierdo cinco pierdo seis y eventualmente encuentras un capear aparece un capear y dices tú me lo tiro pago dos vidas y me voy a ganar 27 venga sigo ya me he jugado 18 cartas en cuanto al segundo capear el temporal lo juego me he ganado 50 vidas bueno eventualmente vale tenemos este que tiene una habilidad que es girarse y sacrificar 10 permanentes que no están tierras para que el oponente pierda las vidas pero no es la manera que vamos a ganar podríamos hacerlo pero no lo que vamos a ganar es con un aetherflux exactamente el reservorio que lo vamos a buscar el reservorio que es pagar 50 vidas y pegamos un pelotazo de 50 ay no se va a reservorio pon a aetherflux el aetherflux si no se exactamente como se llama bueno buscamos aether así no habla muchas no solo 200 te van a salir 100 joder macho pon a aetherflux hombre te voy a acercarme claro te voy a hacer todo el caso del mundo ¿cómo no te voy a hacer el caso? aetherflux depósito depósito joder macho pagar 50 vidas pegas 50 pelotazos claro entonces tú dices hemos ganado muchas vidas gracias a la bolacita de él y ahora que tenemos un montón de vidas pues mira jugamos esto porque eventualmente lo vamos a robar ¿de acuerdo? lo bajamos pagamos 50 vidas 50 años al otro y ya está y si no nos gusta matar de esta manera no os preocupéis el mazo tiene 20 maneras de matarte si si exactamente y te puedes jugar un card tranquilamente que te hace tutores o sea alucináis alucináis con los mazos bizarros ¿vale? un momento en el que hemos ganado más vidas de la que nuestro mazo nos va a permitir pagar exactamente o sea tenemos la ciudad de Nicol Bolas tenemos el depósito del flujo eterno y tenemos el campeón temporal que nos permite hacer absolutamente trampas ¿vale? buenísimo buenísimo un combo súper friki que ya os digo que la gente lo está jugando tío es que me parece fantástico así que nada grandísima carta otro combo más otro combo más en moda por si no había por si no había comprado suficiente nunca hay suficientes bueno la siguiente sí que es una arañita de límites y por último el camino serpenteante que mismamente es otra carta de límites ¿vale? y ya está tenemos los tokencillos que por cierto el de la ardilla mola que te cagas ardilla, rino, osito y ya está y el elefante y el elefante y la arañita loca exactamente bueno y hasta aquí nuestro repaso de las cartas verdes horizontes de moda ya sabéis esto ha llegado tarde por circunstancias ajenas a nuestro gusto justo después de este vais a tener el resto de la ampliación y no desconectéis ¿vale? no dejéis dar a la campanita si estáis viendo nuestro canal de YouTube porque ya mismo estamos también con M20 y además tenemos un par de vídeos por ahí en el pool que os van a gustar abriendo cositas de Magic que eso los unboxing siempre molan así que nada chicos recordad todas estas cartas las tenéis disponibles en www.rebellion.es que es nuestra tienda online nos podéis encontrar en las redes sociales en Rebellion MTG y si os apetece venir a que os demos un abrazo estamos en Móstoles en Rebellion que es vuestra tienda friki y no me cansaré de deciros este contenido solamente lo hacemos porque somos así de majos no ganamos nada con ello pero sí que os invitamos siempre no dejamos de hacerlo por favor id a comprar a vuestras tiendas físicas allá donde viváis si vivís cerca de Móstoles venid a vernos a nosotros pero si no vivís cerca de Móstoles de verdad id a vuestras tiendas sean las que sean porque sin las tiendas al final esto se complica bastante así que nada muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima entrega hasta la próxima Rebellion hasta luego